Mi nombre es Jennifer Bringa, soy restauradora de bienes muebles y les voy a presentar la cámara de fumigación exlibres. Como primer paso vamos a colocar las válvulas de extracción de aire exterior en posición de cerrado y la válvula de filtración de vapores a 45 grados. Una de las grandes ventajas que presenta es que se puede observar durante el proceso qué es lo que está sucediendo al interior de la cámara con los materiales y con el proceso de fumigación. Podemos deslizarlo o colocarlo en la posición que sea necesario para acomodar Otra ventaja es que tenemos la posibilidad de deslizar las charolas o inclusive retirarlas según la necesidad de la obra que se vaya a fumigar. Se cuenta con un peine para colocar documentos sueltos en cada una de las hendiduras para que el material penetre lo más profundo que se pueda dentro de la documentación. Vamos a preparar el insecticida cítric al 30% en agua destilada. Una vez que se coloca el contenedor se conecta la manguera el cual va a dirigir la nube de de humedad hasta donde nosotros lo direccionemos, ya sea en la parte superior, media o baja de la cámara de fumigación. Podemos también humedificar o humectar ligeramente el material que se está fumigando a la par de realizar el proceso de fumigación. Se procede a la extracción de los gases, se colocan las válvulas de extracción de aire en posición de abierto y la de filtración de gases también en posición de abierto. Durante el proceso de extracción de gases, los gases residuales pasan por un banco de filtros el cual se coloca al exterior del inmueble. Se colocan los filtros al interior, los cuales están compuestos de carbón activado y permiten una purificación del aire al exterior. La mesa del conservador, básica, estándar, que tiene una superficie antiadherible. Tenemos negatoscopio, tenemos la posibilidad de observar negativos, fotografías, inclusive hacer algunos procesos específicos que requieran luz transmitida. Tenemos la cajonera, el gabinete, con la posibilidad de guardar obra o equipo especializado. La mesa del conservador nos permite conectar distintas herramientas de trabajo. Inclusive cargar el celular a través de las dos entradas USB. Tenemos una gran ventaja porque al tener un área específica para mesa de succión, podemos contar también con la extracción de la aspiradora y por lo tanto podemos trabajar documentos de gran formato y localizar la succión en las zonas específicas que se requieran. Sobre la mesa de succión podemos colocar esta campana para localizar la succión en una zona específica, lo cual nos puede ayudar a realizar procesos de limpieza de documentos que hayan sido atacados por hongos o por insectos y que previamente hayan sido fumigados. Esto nos ayuda a succionar todo el polvo, la mugre, las esporas de hongos y que se vayan directamente al contenedor de agua de la aspiradora. Una de las ventajas que tenemos con la campana Ex Libris es que nos permite a la vez de hacer procesos de limpieza, también hacer procesos de humectación. Lo que se hace es que se coloca la manguera de humectación en alguna de las dos perforaciones, se conecta el nebulizador y si la documentación requiere poca o mucha humectación, eso lo vamos a ir viendo según vaya reaccionando el documento. También podemos dirigir la intensidad o la incidencia de humedad según la zona que se quiera tratar. Una de las ventajas del gabinete es que puedes mantener la obra de manera horizontal, extraerla y consultarla sin someter a esfuerzos mecánicos durante su extracción y consulta y puedes transportar el cajón junto con la obra a las diferentes zonas de consulta o de trabajo. Gracias por ver el video.